Bueno, ahora vamos a continuar con el segundo ejemplo. Tenemos el límite cuando x tiende a menos 5 de la división de la fracción de x más 5 dividido entre x al cubo más 125. Resolvamos. Reemplazamos valores de x igual a menos 5. Entonces el límite va a ser menos 5 en lugar de x sería en el numerador menos 5 más 5. Todo eso dividido entre menos 5 al cubo más 125. Eso es igual a menos 5 más 5 es 0. Y en el denominador, menos 5 al cubo es menos 5 por menos 5 por menos 5, lo cual es menos 125. Una regla importante es que cualquier número elevado a potencia impar, como tenemos en este caso, cualquier número elevado a potencia impar mantiene su signo. Así que menos 5 por menos 5 por menos 5 es menos 125. De tal manera que vamos a tener como resultado 0 entre 0, lo cual es una indeterminación. por lo tanto debemos levantar la indeterminación de 0 entre 0. No sabemos cuál es el resultado de esa división. Entonces tenemos que factorizar. Observamos el numerador y es x más 5. Es una expresión lineal, consideramos que ya está factorizada. Factorizada porque es expresión lineal. Es una expresión lineal. Por eso considero que ya está factorizada. En cambio en el denominador tenemos una suma, x al cubo más 125. Y acabamos de ver que menos 5 al cubo es menos 125. Por lo tanto 125 es el resultado de 5 al cubo. consideramos que x al cubo más 125 es lo mismo que x al cubo más 5 al cubo. Tenemos una suma de números elevados al cubo. Suma de cubos. Y es lo que vemos acá en esta fórmula. Una suma de cubos. Entonces cuando tenemos una suma de cubos podemos factorizar esta suma de cubos igual a esta expresión. ¿Ya? ¿Cómo se la lee? Si tenemos un número elevado al cubo, en este caso a, más otro número b elevado al cubo, entonces podemos factorizar como un paréntesis donde están sumando las raíces de los dos cubos. Raíz cúbica de al cubo es a. Raíz cúbica de este otro número es b. ¿Ya? Ahora, con estas raíces cúbicas, en el segundo paréntesis primero colocamos el primer término a al cuadrado menos el producto de a por b más el segundo al cuadrado. Y así de sencillo podemos factorizar. Entonces vamos a utilizar esa fórmula de factorización que recordamos de colegio o del preuniversitario para resolver este límite. Entonces, dijimos, levantar la indeterminación ¿cómo se logra? Copiamos nuevamente el límite cuando x tiende a menos 5 de x más 5 sobre x al cubo más 125. Hemos dicho eso es lo mismo que el límite cuando x tiende a menos 5 de x más 5 todo eso entre x al cubo más 5 al cubo. Ajá, suma de cubos. Entonces, digo, eso es lo mismo que el límite cuando x tiende a menos 5 de x más 5. Ahora sí, en lugar de la suma de cubos de x al cubo más 5 al cubo yo voy a escribir las raíces x más 5 por el primer término que es x al cuadrado menos el producto del primero por el segundo menos 5x ¿pero por qué hago el segundo por el primero? Porque al ordenar los factores del término primero pongo el coeficiente y luego la variable más el segundo término al cuadrado el segundo término es 5 así que sería 25 directamente. Ya hemos factorizado esta suma de cubos x al cubo más 5 al cubo utilizando esta fórmula que les había provisto inicialmente la fórmula de suma de cubos. Ya voy a borrar para no tachar el nombre de la fórmula lo dibujaré más bonito un otro color a ver ahí está un verde esa es la fórmula de la suma de cubos ¿listo? Entonces continuemos ¿qué podemos hacer? Ya hemos factorizado numerador factorizado denominador observamos si hay factores comunes y evidentemente x más 5 con x más 5 lo podemos simplificar pasamos en limpio y decimos el límite cuando x tiende a menos 5 de como simplificamos el x más 5 del numerador solo queda 1 dividido entre x al cuadrado menos 5 menos 5x más 25 yo estoy seguro que ya se fue la indeterminación porque ya hemos simplificado algo y hemos convertido la función que estaba inicialmente en el paréntesis de acá la hemos convertido en esta otra función que dice 1 sobre x al cuadrado menos 5x más 25 entonces yo digo ahora si puedo reemplazar el valor de x igual a menos 5 y el límite va a ser igual a 1 sobre en lugar de x menos 5 menos 5 al cuadrado menos 5 por menos 5 más 25 el límite va a ser igual a 1 entre menos 5 al cuadrado cualquier número elevado a una potencia par siempre va a dar resultado positivo 25 menos 5 por menos 5 más 25 y más el otro 25 es igual a 1 sobre 75 por lo tanto el límite resultante de este ejercicio es 1 sobre 75 ¿ya? ¿qué hemos hecho? para eliminar la indeterminación de 0 entre 0 hemos factorizado numerador y denominador hemos logrado simplificar y ya se fue la indeterminación veamos otro ejemplo ahora tenemos esta expresión resolvamosla reemplazamos valores de x igual a 4 por lo tanto el límite va a ser igual a raíz cuadrada de x más 4 digo x más 5 sería en lugar de x 4 más 5 menos 3 menos 3 todo eso entre 4 menos 4 raíz cuadrada de 9 menos 3 sobre 4 menos 4 es igual a 3 menos 3 me estoy adelantando 3 menos 3 dividido entre 4 menos 4 es igual a 0 entre 0 lo cual es una indeterminación ¿qué tenemos que hacer? levantar la indeterminación la indeterminación 0 entre 0 ¿cómo la levantamos? factorizando numerador y factorizando denominador para este ejercicio para este ejercicio a ver ahora si me perden nos copiamos el límite cuando x tiende a 4 de raíz de x más 5 menos 3 sobre x menos 4 generalmente jóvenes cuando tenemos radicales cuando tenemos fracciones y también tenemos radicales para eliminar las raíces lo más conveniente es multiplicar y dividir por el binomio conjugado ¿ya? ¿por qué? porque cuando multiplicamos binomios conjugados lo que obtenemos es la diferencia de cuadrados y elevar una raíz al cuadrado significa eliminar la raíz ¿listo? entonces lo más recomendable es multiplicar por el binomio conjugado de raíz de x más 5 todo eso menos 3 su conjugado va a ser lo mismo solo que con signo cambiado signo cambiado raíz aquí es raíz menos 3 el conjugado va a ser raíz más 3 entonces miren vuelvo a copiar límite cuando x tiende a 4 raíz de x más 5 termina la raíz menos 3 sobre x menos 4 ahora sí estoy multiplicando por el binomio conjugal raíz de x más 5 más 3 ¿vieron? la raíz ahora es más 3 y en el denominador también es x más 5 más 3 ¿por qué multiplicar y dividir por el binomio conjugado? porque es lo mismo que multiplicar por 1 si multiplico cualquier expresión por 1 por el neutro de la multiplicación no cambia obtenemos un equivalente y el 1 lo obtenemos al multiplicar y dividir por la misma expresión por eso si multiplicamos y dividimos por la misma cantidad que sería el conjugado de este binomio el conjugado simplemente le cambia el signo entonces es como si multiplicáramos por 1 y nada cambia pero eso son artificios matemáticos son trucos nada más entonces todo eso va a ser igual al límite cuando x tiende a 4 de en el numerador tenemos esta multiplicación de binomios conjugados y sabemos que la multiplicación de binomios conjugados es igual a la diferencia de cuadrados el primero al cuadrado raíz de x más 5 todo eso al cuadrado menos el segundo que es 3 al cuadrado y en el denominador x menos 4 por raíz de x más 5 y todo eso más 3 hay que tener cuidado de darnos cuenta donde terminan las raíces esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 4 de raíz cuadrada elevada al cuadrado se simplifican y nos queda simplemente lo que está adentro de la raíz que sería x más 5 menos 3 al cuadrado que sería 9 todo eso entre x menos 4 por la raíz de x más 5 muy largo ¿no? raíz de x más 5 y todo eso más 3 ahí está ahora sí un paso más límite cuando x tiende a 4 de x 5 menos 9 es menos 4 todo no me alcanza ya mi escritorio ya todo eso entre x menos 4 por raíz de x más 5 y todo eso más 3 podemos observar que hay un factor común en el numerador y en el denominador que es x menos 4 entonces nosotros podemos simplificar ese factor del numerador con el factor del denominador y nos queda el límite cuando x tiende a 4 de 1 sobre raíz de x más 5 todo eso más 3 ya tenemos una expresión distinta a esta de acá que era raíz de x más 5 menos 3 todo eso sobre x menos 4 y es distinta entonces ya se levantó la indeterminación yo con toda seguridad ya puedo decir reemplazo valores de x igual a 4 y mi límite va a ser igual a 1 entre raíz de 4 más 5 todo eso más 3 eso va a ser igual a 1 sobre raíz de 4 más 5 es 9 más 3 es igual a 1 raíz de 9 es 3 más 3 por lo tanto mi límite resultante es un sexto y ahí termina este otro ejercicio analicenlo con calma y pongan mucha atención voy a cortar el vídeo y luego continuamos con los últimos dos ejemplos de este caso de este segundo caso que es cuando el resultado de un límite es una indeterminación de la forma 0 entre 0 2 3